Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Muñoz y soy parte de ese 50% de matemáticas que estamos aquí hoy. Pero yo vengo a hablarles en nombre de un grupo de profesores del instituto en el que trabajo desde hace 5 años, que es el Instituto Laboral de la Laguna. Entonces, este trabajo tiene parte de matemáticas, por supuesto, como todo en la vida, pero tiene parte de otras materias. De todas maneras, todos sabemos que el conocimiento es uno, ¿verdad? Lo que pasa es que lo tenemos dividido en materias porque es más fácil clasificar. Yo antes que nada les voy a mostrar uno de los trabajos que se llama Dale cuerda al ajedrez, para que vean cómo trabajamos. Y luego pondré énfasis, pues, no en el proceso de este trabajo en concreto, sino a lo largo de estos 5 años, en cómo hemos derivado y en qué situación estamos ahora. ¿Cuáles son nuestros problemas y nuestras expectativas de futuro para seguir avanzando? ¿Cuáles son los problemas y nuestras expectativas de futuro para seguir avanzando? La historia de la reflexión filosófica sobre la relación entre el cuerpo y la mente a partir de Descartes es la historia de los innumerables intentos por separar la parte física de la parte mental, intentando otorgar un papel de dependencia y subordinación de una sobre otra. Desde la simplicidad, la materia de matemáticas está asociada a la mente y al intelecto. La materia de educación física, por el contrario, conexiona con la parte física a través del movimiento. Dale cuerda al ajedrez persigue el desarrollo integral de la persona, permitiendo el engranaje competencial entre las materias de educación física y matemáticas. Dale cuerda al ajedrez es una propuesta didáctica en la que, de manera individual, por parejas mixtas o en equipos cooperativos, se juega al ajedrez, se salta a la cuerda y se resuelven desafíos matemáticos manipulativos. Se juega con un damero con 32 piezas, 16 blancas y 16 negras, al igual que el ajedrez. Se requiere además una zona para saltar a la cuerda y un rincón para afrontar los desafíos matemáticos manipulativos. Para regularizar la propuesta didáctica, dale cuerda al ajedrez, a contextos estándares se presentan cuatro formas de agrupamiento para el enfrentamiento entre jugadores. individual, por parejas mixtas, por equipos mixtos de 6 jugadores, por equipos mixtos de 12 jugadores. Cuando se juega a darle cuerda al ajedrez, se asumen diferentes roles que rotan durante el desarrollo de la partida. Jugar al ajedrez, dar a la cuerda, saltar a la cuerda, contabilizar el número de saltos, anotar puntuaciones, resolver desafíos matemáticos manipulativos. Con el fin de profundizar en el aprendizaje matemático, se ideó para darle cuerda al ajedrez, un sistema de puntuación que asocia el número de saltos a la cuerda, el valor de las piezas de ajedrez y la resolución de los desafíos matemáticos manipulativos. Con el fin de comprender las matemáticas desde una perspectiva más lúdica, en darle cuerda al ajedrez, se proponen cuatro desafíos matemáticos manipulativos. Uno de los desafíos matemáticos manipulativos es el conocido tangramo, formado por siete piezas poligonales con las que deben formarse figuras sin superponerlas. Potencia la creatividad y facilita a las matemáticas la introducción de conceptos de geometría plana, permitiendo ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. Otro de los desafíos matemáticos manipulativos que se ponen en juego en darle cuerda al ajedrez, ensambla piezas magnéticas para construir figuras en 3D a partir de formas geométricas planas. Eficaz desde el punto de vista matemático para que el alumno vaya tomando conciencia de propiedades matemáticas limitadas por las condiciones geométricas del espacio tridimensional. Se presentan también como desafíos matemáticos manipulativos los rompecabezas metálicos o puzles de alambre presentado como un grupo de piezas metálicas entrelazadas. Del conjunto de piezas entrelazadas, el jugador debe separar una de ellas, la pieza problema, del resto del conjunto, la estructura soporte, sin hacer deformaciones o cortes. La resolución, el análisis y el estudio de los puzles de alambre requiere apreciar aspectos topológicos, huecos, posiciones, enlaces, etc. y geométricos, formas y distancias. Ecuaciones con balanza son también otro de los desafíos matemáticos manipulativos. Equilibrar balanzas requiere igualar ecuaciones con dos incógnitas, el peso y la posición. El ensayo y error facilita el desarrollo de habilidades matemáticas de razonamiento para el aprendizaje del álgebra. La experiencia didáctica Dale Cuerda al Ajedrez se planificó y llevó a cabo como reto interdisciplinar dentro de las programaciones del aula de matemáticas y educación física del IESLA laboral de la Laguna. A partir del trabajo de Aula Cancha se creó el comité de alumnos y alumnas dinamizadores de Dale Cuerda al Ajedrez para los tiempos de recreo. Fuera del centro, Dale Cuerda al Ajedrez se ha tomado como referencia en diferentes eventos educativos. Jugando al Ajedrez, saltando a la cuerda y superando desafíos matemáticos manipulativos, Dale Cuerda al Ajedrez conjuga la competencia matemática y la competencia motriz como ejes vertebradores para el desarrollo armónico e integral de la persona. Entienda a la persona como cuerpo, mente y comunicador emocional. En Google, Dale Cuerda al Ajedrez, tienen un Wattpad donde aparecen este vídeo y otros vídeos de situaciones en las que hemos dinamizado en distintos contextos este juego y además las reglas del juego. Este juego fue creado por los profesores y los alumnos. Sus reglas fueron creadas para facilitar el aprendizaje de determinados conocimientos motrices y matemáticos y sale del aula. Los alumnos que lo crean, que trabajan con él, lo sacan a distintos eventos. Después, por ejemplo, al Colegio Aneja, que es nuestro colegio adscrito. Estuvimos en las jornadas de puertas abiertas de la Facultad de Matemáticas. Estuvimos en la Feria de las Vocaciones el curso pasado, en el stand de la Facultad de Matemáticas. Y lo utilizamos también en los tiempos de recreo. En la laboral tenemos un proyecto educativo de ajedrez bastante importante. Y lo utilizamos también en el tiempo de recreo, pero ya han visto que son los alumnos quienes lo dinamizan. Lo hemos trabajado con ellos. Yo también no les voy a explicar, como les anunciaba al principio, el proceso concreto de alguno de los trabajos que hacemos, sino venimos a hablar sobre lo que pensamos de innovación, de las metodologías emergentes. Han estado mis compañeros anteriormente hablando de un montón de ellas. Efectivamente, existen muchísimas metodologías emergentes. Y tienen todas en común que muchas de ellas no están todavía bien sistematizadas, otras van estando cada vez mejor sistematizadas. Y el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y el uso del recurso informacional y de competencia comunicativa que nos ofrecen estas tecnologías. Todas las metodologías emergentes se basan en esto. Nosotros entendemos, no somos los únicos, hay literatura ya sobre esto, pero defendemos esta parte de estas metodologías, conocerán ustedes mucho mejor que yo, que todas comparten un enfoque competencial. Algunas son métodos y otras herramientas. Otras efectivamente las podemos usar en conjunto, en contextos de otras metodologías, pero entendemos que hay una estructura superior. Nosotros entendemos que la cooperación no es una metodología, sino es una estructura de vida que se debe llevar al aula y debe llevarse al centro, que se debe transmitir y es la que nos ayuda junto con esas tecnologías de la información y la comunicación, a fomentar la competencia social y la competencia comunicativa que es tan importante en el mundo. Si entendemos que con todas estas metodologías necesitamos cargarnos de argumentos. Hablaban los compañeros de que muchas veces los compañeros de claustro que nos encontramos no son favorables. Entonces no solo tenemos que estar convencidos nosotros, sino que poco a poco con nuestro trabajo, tenemos que ir mostrando que se puede y que además es positivo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para cargarse de argumentos hace falta estudiar mucho, incidir mucho. Como decía Lucía, nosotros a lo mejor no tenemos ese tiempo de investigación. Tenemos que establecer bien claramente la conexión entre quien pueda dedicarse a investigar y nosotros que tenemos la práctica, tenemos todos cosas que decir y hay que estar siempre con un pie en la teoría y un pie en la práctica. Estamos hablando de innovación sostenible. Queremos innovar, queremos mostrar que el proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser mejor porque nuestros alumnos van a aprender más y a ser mejores personas, pero necesitamos trabajar en el contexto en el que trabajamos e ir convenciendo, no ser puntos aislados, sino que vaya siendo una estructura determinada. Y en ese sentido estamos. Y entendemos que la estructura cooperativa nos ayuda, esto es un proceso difícil, de mucho convencimiento, de mucho estudio y de pasos, de mucha política también, de espacio, que la estructura cooperativa nos ayuda tanto dentro como fuera del aula a trabajar con esto. Nosotros ahora mismo también estamos con el objetivo muy puesto en la evaluación porque entendemos que en el mejor de los casos se están dando pasos hacia metodologías distintas que permiten favorecer esa competencia social y comunicativa y esto nos ayuda a desarrollar el resto de las competencias, pero que muchas veces encontramos procesos de cambio en lo metodológico, pero no hay procesos de cambio en la evaluación. Y entendemos que no puede haber una cosa sin la otra. Hasta que no demos el proceso de cambio en la evaluación, no habrá un proceso de cambio real en lo metodológico. Y entonces, bueno, pues esta rúbrica que pongo aquí, la evaluación como estrategia de enseñanza y aprendizaje, es un ejemplo de las rúbricas de buenas prácticas que presenta la Consejería de Educación. La ponemos porque nos sorprendió muchísimo, nos parece muy interesante tomar que la propia evaluación nos tiene que ayudar no solo a ver lo que hemos hecho, sino a mejorar el contexto, sino a que se produzca aprendizaje, a que se produzca aprendizaje y no separarnos. Hablaba Sergio de la cantidad de instrumentos de evaluación que podemos usar. Y luego tenemos el punto de mira en la objetividad de la evaluación. Tenemos que convencernos de que la objetividad en la evaluación no la va a dar que hagamos una prueba objetiva, la va a dar que haya muchas personas evaluando a la vez sobre lo mismo, que estemos auto-evaluando, co-evaluando y hetero-evaluando en una conversación, calificación dialogada, donde los alumnos nos puedan aportar perspectivas sobre sus propios compañeros en cualquier instrumento que se utilice, en cualquier producto que podamos visibilizar lo que están produciendo nuestros alumnos, que los propios compañeros nos den perspectiva sobre lo que están viendo de lo que han hecho sus compañeros, ellos mismos nos den perspectiva y nosotros también tengamos una perspectiva, todos con la misma lupa, que sería esa herramienta que nos ayude a analizar el producto. Aquí estamos ahora mismo. Y para acabar, les voy a hablar, esta es la penúltima, en la última les hablaré de la perseverancia, de lo importante que es la perseverancia en la vida, pero no debemos olvidarnos que enseñamos lo que enseñemos, lo que debemos enseñar a nuestros adolescentes es a decidir. Ellos ya vienen sabiendo elegir de la primaria, pero en la secundaria tenemos el papel de ayudarles a hacer pasar a la acción sus elecciones. Entonces, hagamos lo que hagamos, enseñemos lo que enseñemos y la materia que enseñemos, creo que lo más importante que vamos a enseñar a nuestros adolescentes, que son ciudadanos, es a que cuando quieran algo, tienen que accionarlo, tienen que accionarlo, Marisa hablaba, y buscar el proceso para que exista ese cambio o para dar lugar a ese deseo que se tiene, sea del tipo que sea. Eso lo podemos hacer incidiendo directamente sobre ellos o incidiendo sobre el entorno, o enseñándoles a incidir a ellos en su entorno. Y para acabar, hablando y recogiendo un poco de esto, esto es otro proyecto, el Tesoro de Seven. Están puestos, explicitados tres pasos, porque el Tesoro de Seven, este trabajo habla también de la perseverancia y de la paciencia. Tenemos que ser perseverantes como docentes y enseñar a nuestros alumnos a ser perseverantes como aprendientes. El aprendizaje no es sencillo, es un camino de mucha reflexión, es arduo. Entonces, la perseverancia y la paciencia. Arkabi, un matemático israelí, siempre dice que un buen estudiante de matemáticas tiene que ser paciente. Si no, no puede ser. Eso es lo que distingue a un buen estudiante de matemáticas, la paciencia, porque aquellas personas que necesitan entender todo y ya, jamás podrán ser buenos estudiantes de matemáticas. Porque el proceso de comprensión es largo. Entonces, tenemos que tener la paciencia y la humildad de decir, pues hoy no lo he entendido y tardaré en entenderlo, pero sigo trabajando en esto. Como enseñantes también. Como enseñantes tenemos que aprender a tener paciencia con nuestros alumnos, porque el proceso no es fácil. No es fácil. Bueno, pues hablando de perseverancia, este trabajo, El Tesoro de Seben, parte de un libro que se llama El sarcófago de las tres llaves, que es de un escritor gran canario. Y se inició ya hace cuatro cursos escolares, cuando uno de los compañeros del centro nos regaló a compañeros de distintas materias el libro, el día 30 de junio, y nos dijo, nos vemos el 1 de septiembre, miren a ver qué podemos hacer con este libro desde sus materias. Y nada, llegamos y empezamos a trabajar. Ana estaba en ese equipo de trabajo también como profesora de lengua, y decidimos que el objetivo era, teníamos un libro, queríamos crear una aplicación móvil, y es una aplicación en la actualidad que se la pueden descargar de Android, que es un juego geolocalizado, con preguntas en un recorrido por la laguna, porque la novela está situada en el casco histórico de la laguna, y entonces te va llevando a distintos sitios y te va haciendo preguntas que para poderlas contestar tienes que haberte leído el libro. Esas preguntas, en la primera fase, en la primera situación de aprendizaje, fue un trabajo de un año con alumnos trabajando en cooperativo, donde fueron también con herramientas para el pensamiento, sacando aquellas preguntas que ellos entendían que eran relevantes de cada capítulo, problemas matemáticos que se sacaban de aquello, y al final, después de un curso escolar, terminamos teniendo una aplicación móvil. Una vez que teníamos esa aplicación móvil, al siguiente curso escolar, creamos desde las distintas materias una situación de aprendizaje, si ponen el Tesoro de Seven en Google, tienen todas las actividades que se desarrollaron desde las distintas materias, y desarrollamos un blog para complementar esa aplicación móvil, que puedes hacer una cosa sencilla, leer el libro, irte a pasear y utilizar la aplicación, o trabajar desde el aula aspectos curriculares que luego terminen y culminen en ese recorrido geolocalizado por la laguna. Una vez que esto se hace, se dona al aula de patrimonio de la ciudad de la laguna la aplicación móvil, se pone al servicio para que la puedan usar todos los centros escolares, y los 30 ejemplares que usamos nosotros para crear la aplicación móvil. Y bueno, pues durante estos dos últimos años, muchos centros de la laguna han hecho ese recorrido, el ayuntamiento tiene en préstamo, y este año nosotros lo que hicimos, que tengo dos minutos, el video dura un minuto, lo que hicimos fue, en vez de hacer esa situación de aprendizaje completa, como teníamos un grupo de delegados y dinamizadores deportivos que participaban muy activamente en la dinamización del centro, antes de navidades, de regalo, les dimos que leyeran el libro, les dimos dos ejemplares, y les dijimos que escogieran a alguien de su familia mayor de edad para leerse el libro con ellos, ahí estamos en la foto con padres y niños, y bueno, y adolescentes, y nos fuimos una mañana a hacer ese recorrido geolocalizado con las familias en ese intento de abrir las puertas del centro a las familias en una participación verdadera, en ese esfuerzo estamos también, que no sea pseudo participación, pero es un camino difícil, estamos intentando caminar en ese sentido. Vamos a ver el video de la primera salida que hubo. ¡Gracias! ¡Gracias! de la leyenda de un pirata histórico. Buenos días. Buenos días, Canarias. Pues sí, porque qué mejor manera de aprender historia pues que estando en el sitio mismo, en el lugar donde ocurrieron esos hechos, donde sucedió todo. Yo me encuentro aquí en el interior de la iglesia de Santo Domingo, en la laguna, junto a una tumba de un personaje histórico, el pirata Amaro Pargo. Esta es la tumba del pirata. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a conocer un interesante proyecto educativo que están llevando a cabo, han desarrollado y creado dos institutos de las islas a través de este libro, El sarcófago de las tres llaves, del escritor gran canario Pompeyo Reina Sifrido. Tú eres profesor de Liesla Laboral. Ustedes han creado un proyecto para que los chicos aprendan historia de una manera divertida. Pues sí, Dulce. Lo que hemos intentado hacer a través de un proyecto que se llama El tesoro de Seven es utilizar la lectura del libro El sarcófago de las tres llaves y a partir de ahí crear una aplicación móvil para que conozcan el patrimonio de la ciudad. Porque la aplicación móvil la han creado ustedes, Sifrido. La estamos viendo aquí, la tienen las alumnas. Se llama El tesoro de Seven y a través de este libro Ustedes tienen que buscar el tesoro del pirata Amaropargo, si no me equivoco. Sí, que se encuentra en la tumba de Amaropargo, el tesoro. Y hemos estado con esta actividad en educación física, sociales, matemáticas y lenguas. Es decir, han ido hoy buscando el tesoro por toda la ciudad y conociendo hechos históricos. Sí. Una manera entretenida de conocer la historia y de que estos chicos aprendan un poco que no es tan lejano y tan aburrido nuestro pasado, ¿no? Que está presente y que puede ser aplicado a todas las nuevas tecnologías. Cristian, a través de esa aplicación móvil que han creado ustedes también durante el curso pasado. Sí, esta actividad consiste en un juego, una búsqueda del tesoro, en la que a través de una serie de pistas vamos aprendiendo un poquito más sobre el contexto físico donde se desarrolla la historia. Y cuando decimos contexto físico nos referimos a la ciudad de La Laguna. Jesús. Sí, bueno, es un trabajo que hemos hecho entre los dos institutos, La Laboral y en María Pérez Trujillo del Puerto de la Cruz. Es un trabajo intersepinal que trata de unir distintos planos. El plano físico del libro de lectura habitual de páginas de papel con una aplicación móvil con un trabajo interdisciplinar y geolocalizado en distintas zonas del contexto histórico de La Laguna. Y que además ellos han podido aplicar este libro, Inés, Alba, a lo largo de todo el curso, ¿verdad? En todas las asignaturas. Sí, en lengua, en sociales, en educación física y en religión. Es decir, ha dado para mucho este libro. Y tú como lagunera, Alba, coméntanos, estarás orgullosa. Sí, como lagunera me gusta que vengan otros institutos a conocer nuestra ciudad, su casco histórico. Porque se trata de que la historia parezca algo cercano, ¿no? Algo lejano. Y también de que otros alumnos de otros institutos pues se descarguen esta aplicación. María, tú eres profesora de otro de los institutos. Sí, soy profesora del Instituto La Laboral, sí, de La Laguna. Esta aplicación está a servicio no solo de otros institutos, sino de todo el mundo. Bueno, ahí están leyendo el libro. Como ven, pues se mezclan nuevas tecnologías, el papel, como nos comentaba Jesús. María, mejor manera de aprender historia no hay. No hay mejor manera de aprender historia ni de aprender muchas de las cosas que hemos emprendido a través de este trabajo. No solo en la clase de historia, sino en la clase de matemáticas, de educación física. Ha sido un contexto fabuloso y muy cercano para los alumnos. Y en el día de hoy, pues se trataba de, con esa aplicación móvil, buscar el tesoro, que además es muy sencilla, Dylan, de usar. Coméntanos. Pues esto lo pueden descargar en el Play Store. Lo cortamos aquí porque no hay tiempo. Nada, esto es todo. Nosotros solamente queríamos poner sobre la mesa pues aspectos que creemos que es importante en educación hoy en día pararnos a pensar. Y muchas gracias a todos. Vale.